Disyuntiva presenta Ni más ni menos que por el ínclito líder minero Napoleón Gómez Urrutia La nueva central obrera, dice este señor Reordenará el sector laboral para alcanzar la justicia y libertad En beneficio de la clase trabajadora Dice quien siempre ha velado por los intereses Y sobre todo por el capital de sus representados Acuérdense que por ahí hizo perdizos 55 millones de dólares de un fondo minero Que él dice que si repartió, claro Lo repartió entre lo que él buenamente dispuso Así que está comprobado que vela por los intereses Y también por el capital de los trabajadores Gómez Urrutia fue, aquí lo vemos Celebrando casi esta creación de esta nueva central obrera Que desde luego, pues así al estilo del régimen en los 70's Pues una central obrera a modo de los nuevos tiempos Gómez Urrutia posteriormente a este acto fue recibido Por su mentor, su padrino político Quien lo rescató del exilio Lo hizo senador Y ahora jerarca obrero Lo nuevo al estilo de los viejos tiempos Como muchas cosas que estamos viendo reeditadas No cabe duda Que esta cuarta transformación Está en marcha Miren nomás ese par ¡Ay nanita!